Vamos allá, vamos a empezar. Final Fantasy XVI. ¡Qué ganas, tío! Gracias a todos los que habéis visto la demo, me fijé en el feedback que disteis en la demo de que estaba hablando demasiado durante las cinemáticas y los diálogos. Lo estuve discutiendo con algunos en Discord y me dijisteis que probablemente tenía algo que ver con el hecho de que ya había jugado el principio del juego en Madrid. Y claro, al saberme yo los diálogos y las cinemáticas, pues inconscientemente hablé más de lo normal. Vamos a empezar de cero, ¿de acuerdo? Y voy a hacer un esfuerzo por respetar cinemáticas y diálogos y ya contaros todo lo que quiera contaros una vez terminen las cinemáticas y los diálogos, ¿de acuerdo? ¡Vamos allá! Todo bien. Todo bien. Acción. Vale. Vale. Decidme si se oye abajo. Vale. También os digo que ahora subirá con la música y demás. Lo he subido un puntito, como decíais. Comienzo potente. Combate de Icons entre Fenix y Eithrid. Muy simplificado. Ya lo visteis en la demo. Muchos analistas, hoy cuando se levanta el embargo, han comentado que los combates contra Icons se vuelven una locura más adelante en el juego. Y son todos diferentes entre ellos. Por cierto, los que acabáis de entrar al stream, voy a jugar solo 4 horas hoy, que por embargo no puedo jugar más de 4 horas, ¿vale? Esquivo aún pronto. Los analistas. Está guapo el Fenix, ¿eh? Me gusta mucho el Fenix de este final. Y el Eithrid también es una locura. Que parece una bestia salvaje, el Eithrid, de este final. A música. Es un demonio, Eithrid. Tal cual. Parece el demonio de la rabia. ¿Y cuáles serían las repercusiones de que te valga Ñunga el embargo? Pues que probablemente Playon no siga contando conmigo para promociones, para nuevas claves de lanzamientos y eso. Me gusta mucho Playon. Me invitaron a Madrid también para jugar al juego. Y conocer a UCP y demás. Me gustaría cumplir con el embargo, al menos hoy que tengo acceso anticipado. A partir de mañana no lo va a respetar nadie. Lo de las 4 horas. Y yo me he gastado 350 euros en la coleccionista. Y puedo jugar como un usuario normal. No está por los subtítulos, ¿verdad? Por kind. ¿Puedo poner...? No, no puedo. Vale. Que hay una cosa que no hice durante la demo. Y que me gustaría hacer ahora. Aunque va a cortar un poco el ritmo de algunas cinemáticas. Pero me gustaría sacar el Active Lore Time este, o como lo llamen. Michael Christopher Kogi Fox. ¿Y si quitas la lectura de las subs para este juego? ¿Cómo? Ah, el audio de... Sí, acabo de mutear el audio de los resubs. De los subs. De las alertas, en general. Acabo de hacerlo. Comenta algo si notas mejora con el parche o no hay parche aún. Han habido un par de parches, creo. A ver, porque de hecho la demo seguramente era una build pasada también. Yo os comento si noto cosas, pero no creo que sean cambios tan significativos. Igual, momentos en los que habían drops de frames, ahora ya no van a ser tan notables. Ah, os quería preguntar una cosa en el flashback, chicos. ¿Hago el tutorial o me lo salto? Podemos ir un poco más ligeros y saltarnos el tutorial. Ya lo hice en la demo. O sea, algo interesante. A ver, para que entendáis vosotros cómo funciona el combate, si no lo visteis en la demo, pero os puedo redirigir a la demo. Podéis ver el tutorial en la demo si tenéis mucha curiosidad. O si no os cuento yo, realmente el tutorial te enseña muy poco de lo que luego es el combate. Gran parte de la profundidad del combate la descubres fuera del tutorial, por tu cuenta. Venga, que se vienen los dominantes. Venga, que bajito se escuchan algunos diálogos. Van ganando los sangre férrea. Así que no creo que necesiten a Shiva. ¿Podemos aquí? Oh sí, mira, podemos. Vale, palabras clave. Esto es importante, ¿vale? Porque nos da bastante lore del juego y de lo que está pasando. Que el juego empieza en un momento. Y además, si yo no quiero interrumpir en mitad de la cinemática... Esto también es cortar un poco el rollo, pero... Al menos nos enteramos de conceptos que aún no nos han sido explicados. Podemos echarles un vistazo, por ejemplo. ¿Qué hace Clive con este grupo de gente que va detrás de la dominante de Shiva? Cuerpo de asesinos imperiales. Escuadrón de asesinos imperiales enviados en secreto al cañón Nisa en la República de Dalmequia. Ahora sabemos, yo no lo sabía de hecho, que el cañón este en el que estamos está dentro de la zona que pertenece al dominante de Titán. Dalmequia. Con la misión de dar muerte a una dominante. El cañón Nisa. Cañón ubicado en la región oriental de la República de Dalmequia. Durante la guerra de las regiones gemelas en el año 865, los soldados Sangre Férrea arribaron a Tormentia y se enfrentaron contra el ejército republicano por el control de sus dominios en repetidas ocasiones. Los Sangre Férreas son otra facción. Que creo que no tienen ningún cristal. No creen en el poder de los dominantes ni en los cristales, por lo visto. La marca. ¿Por qué todos tienen la marca esta en la cara? Marca tatuada en la mejilla de los portadores para diferenciarlos del resto de humanos. En un pacto ratificado hace siglos, las grandes naciones de Balistea establecieron un diseño común para facilitar el comercio internacional de esclavos. Son esclavos los portadores. Voy a hablar más tarde de esto en profundidad. Porque es muy interesante. Es muy raro lo de los portadores. Ejército republicano. Fuerzas armadas de Dalmequia. Pese a tratarse del ejército nacional, cada uno de los cinco estados goza de cierta autonomía para dirigir a sus tropas. Con excepción de algunos escuadrones especializados, sus filas las integran magos y soldados rasos. Famosos por sus hachas y alfanges y temidos por la destreza mortal con que las blanden. El ejército republicano es el de Titán, creo, o el de varias naciones juntas. Y el ejército de los Sangre Férrea. Fuerzas militares del Reino de Hierro. Está presidido por el rey que delega sus órdenes a cada batallón a través de sus comandantes. Los Sangre Férrea prefieren hachas de guerra y mazas a otras armas más ligeras como espadas o lanzas. Lo que les ha granjeado fama de guerreros bárbaros. Ya me perdí con el lore. Lo que voy a intentar... Ahora os digo. No recordaba que se pronunciara así. Barnabás. Tiene una cicatriz, ¿os habéis fijado? En el pecho. Ese es el dominante de Odín. Y tremendo papucho. Atención, este detalle es importante. Vamos a un cristal. Para enfriarle la bebida. Benevícta. Me preocupa. Me preocupa, que nos encontraste a todo. ¿Tienes tan poco de confianza en tus propósitos? Es el Dalmex que llevó a la cruzada a los cruzadores en la batalla de los Rápidos. ¿No? ¿No es lo que se llama? ¿O si me equivoco? Además... Tu dominante todavía ha tomado el campo. ¿Y cuando lo hace? Nuestras noches solo llegaran en el camino. Quizás no lo has escuchado, pero el arroz ahora tiene su propio dominante. Me gusta mucho, Titán, en este juego. Debería haber dicho que no se me permiten caer. El capital se mantendrá expuesto. Y me preocupo que los cruzadores esperan a esperar a los buenos reyes de la batalla antes de ir a la batalla. Vaya giga chad. Ormentia. Un parón rápido. ¿Veis? Es que hay mucha info, tío. Voy a intentar hacer estos parones cuando acaben las escenas. Ahora hay una escenita más, pero no tiene relación con la reunión esta. Ahora veréis. Sale Benedicta. Voy a... ¿Puedo subir el volumen de los diálogos? Ahora lo he hecho un vistazo, pero creo que no. Voy a respetar las cinemáticas. A ver, chicos. Me insistéis mucho con que usara esto. Para que os quedara más clara la historia. Y por otro lado, el feedback de la demo me dijo que lo interrumpiera yo con mi propio diálogo. No son compatibles. O una cosa o la otra. Que presten atención. No, es que hay muchas cosas que vienen aquí, en el Active Time Lore este, que no te cuentan en las cinemáticas. Tomároslo como en el God of War Ragnarok cuando me ponía a leer el libro. ¿Sabéis? De los mitos nórdicos. Te puedes perder Lore. Mejor saber dónde interrumpir. Claro, lo que voy a intentar es interrumpir en momentos que no jodan una escena clave o un diálogo. Como ahora. La República de Dalmequia, nación conformada por una federación de cinco estados, ubicada en la región meridional de Tormentia. Su capital es Rambela y cuenta con el cristal madre del colmillo del dragón. Las grandes naciones del mundo de Balistea cuentan, salvo los sangre férrea, cuentan con un cristal madre. En el caso de Dalmequia es el colmillo del dragón. En Dalmequia existe libertad de culto y el poder político reside en el Consejo, órgano gubernamental integrado por varios ministros de cada estado y el primer ministro a la cabeza. Y el dominante es Titán, que además creo que ha ganado mucha riqueza y poder político gracias al comercio a lo largo de los años. Es un tío súper rico y un puto animal. El reino de Wallout. Única nación de Cenicia, el continente oriental de Balistea. Su capital es Stonehear y cuenta con el cristal madre de la columna del dragón. Dispone de un vasto ejército con el que mantiene a raya al resto de naciones. Aunque mantiene una alianza con la república de Dalmequia, sus relaciones diplomáticas están motivadas por meros intereses personales. Los dominantes creo que es obvio lo que son. Y aquí es donde están teniendo la reunión, que es en un fuerte construido en el extremo occidental del cañón Nisa en la república de Dalmequia. Están al lado de donde está sucediendo la batalla, básicamente. Y es... Están reunidos los mandatarios de Dalmequia con los de Walloed. En el que la república rogó refuerzos al rey para repelar la ofensiva sangre férrea que seguía sin lograr contener desde la guerra de las regiones gemelas ocho años atrás. Vale, suficiente. Vaya mandíbula. Benedicta. Cuidado. ¿El rey toma cuidado cuando se coge el cabello? ¿O crees que me gustan de la otra? No, mi amor. Tú eres un rey. Acabamos de empezar, Jason. Cómo lo está manipulando, eh. La Benedicta. Pero que lleve cuidado, porque el animal este la puede partir en dos. ¿Habéis visto la diferencia de tamaño? Otra duda, chat. ¿Molesta el chat en pantalla? ¿Lo quito como en God of War? ¿O lo dejo? No nos silencias. Estoy viendo mucho... Está siendo 50-50. Muchos de vosotros estáis diciendo que lo quite. Hacerlo más pequeño. Voy a quitarlo. Este es un juego demasiado importante como para dejar hablar al chat. Ahí lo tenemos. Y tan... El cambio de música me flipa en esta parte. Recordemos que Sheeva está con los sangre férrea. Los bárbaros. Que por lo visto iban ganando. Hasta que apareció Titán, evidentemente. Que pasote. Lo he subido un puntito más. Mirad la diferencia. Madre mía. Madre mía. Guapa. Guapa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es cierto. Mira que en todos los finals... Es que está sucediendo. Esto ya lo dije en la demo. A tiempo real. Titan, en general, me ha parecido siempre una de las invocaciones más aburridas de los Final Fantasy. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Pero el titán de este Final Fantasy me flipa. Me parece el mejor titán de toda la saga. ¿Quién va a estar ahí? No, la desden. Te sigo subiendo un poco la música. Un placer conocerte, Viast. ¿Quién va a estar aquí? ¿Puré de Viast? Parece que se preocupa por nosotros un poquito. ¡Hermano! ¡Flashback! Se viene el tutorial. Clive. 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 Hola, Astrid. Hola, Astrid. Hola, Astrid. Hola, Astrid. Hola, Astrid. Estás seguro de que lo hagan eventualmente. No me dejes ahora. Las voces de Hugo y Amecia, de A Plague Tale. Tengo entendido que la voz de Jill cambia con Jill adulta. No seguirá siendo Amecia. No haría nada para desprender a la galería. Vale, chicos. Aquí, técnicamente, es donde empieza el tutorial. Si tenéis curiosidad, podéis ir a la demo para ver cómo es, ¿vale? Yo me lo voy a saltar porque lo he hecho ya dos veces entre Madrid y la demo. Y he estado estos días, por mi cuenta, practicando un poquito con el combate de la demo. Básicamente, con el cuadrado atacas, con el R1 esquivas, con el triángulo tiras magias y dándole hacia arriba te curas. Es todo lo que te explican en esta demostración del combate. Vale. Y con el círculo, cierto, haces el dash del Fénix. Vamos a ver al protagonista cuando era un adolescente. Clive Rosfield, primogénito del archiduque Elwin, soberano del gran ducado de Rosaria. Es el primogénito, ojito. Desde muy joven se sometió a un duro entrenamiento para dominar el arte de la espada. Sus esfuerzos se ven recompensados cuando se alza con la victoria en el torneo ducal y consigue ser investido guarda mayor, responsable de la protección del Fénix y beneficiario de su bendición, que permite a Clive usar parte de su poder. Así es como se supone que consiguió el poder del Fénix. Es un polludo. A su corta edad, guarda mayor, mejor que la mayoría de guardias del ducado de Rosaria. Rodney Murdoch, comandante de los guardas ducales, además de encargarse de la protección de la familia ducal, también entrena a Clive en el arte de la espada desde su infancia. Pese a la severidad de sus enseñanzas, su gran sentido de la responsabilidad y la atención que dedica a los aprendices bajo su tutela, le han ganado el favor de todo el cuerpo de guardas ducales. Teresa tiene una teoría con respecto a este señor. ¿Queréis que os la cuente? No sabemos si es real o no, yo le he dicho que no, que ni de puta coña. Pero si fuera real, podría ser spoiler. La bendición del Fénix. Poder otorgado por Joshua a su hermano Clive cuando éste fue nombrado guarda mayor. El dominante del Fénix es el único con la habilidad de compartir el poder de su icon con otra persona. Esto no lo sabía. Permitiéndole manipular magia elemental de fuego sin necesidad de un cristal. Eso sí, lo sabía. La tradición rosariana dicta que el Fénix debe conceder esta merced a su protector en la ceremonia del rejuvenecimiento. Vale, o sea que Clive tiene el poder... No sabemos cómo consigue los poderes del resto de dominantes todavía. Pero sabemos que tiene el poder del Fénix porque el dominante del Fénix por lo visto puede otorgárselo a otra persona. Y suele hacerlo por tradición al guarda mayor. Esto nos lo van a explicar luego, pero el Fénix básicamente nace siempre dentro de la familia Rosfield. Pero no puede nacer hasta que muere el anterior dominante, básicamente. O sea que, si has nacido antes de que muera el anterior dominante, no puedes heredar el poder del Fénix. Perdón. Castillo de Rosaliz. Castillo de la capital rosariana y hogar de la familia ducal desde donde el archiduque gobierna al gran ducado de Rosaria. Sus orígenes se remontan a la misma fundación del ducado. Sus muros han visto pasar siglos de gloriosa historia durante los que creció la ciudad que se extiende a sus pies. Espera que sea mentira, ¿verdad? Y la cuentas. Es que yo creo que no se va a mencionar en ningún momento a lo largo del juego con Cigar. Es una locura. La primera es que le vence. Incluyendo a mí. ¿Qué estás, chicos, corpando? ¡Vuelve a tus drills! ¡Entrenar! Vale. Según Teresa, Murdock se parece demasiado a Joshua. Pero claro, yo le he dicho que no tendría sentido. Porque entonces Joshua no habría heredado el poder del Fénix. Ya que el que tiene la sangre Rosfield es el padre, no la madre. Debes que no los gastar. No es un gasto. Mis guardias miran a mí. ¿Por qué no debería...? Pero se parece a Bust del Final 12, sí que es verdad. Estabas llorando esta mañana, también. No deberías estar fuera de la puerta. No deberías estar fuera de la puerta. No, no. Es solo una fruta. No te puse a ti mismo. ¡El padre ha vuelto! ¡El padre está vuelto! ¡Hola! Joshua, segundo hijo del archiduque de Rosaria. Fue nombrado heredero al trono ducal tras manifestar sus poderes como dominante del Fénix. Adora a su hermano Clive, guarda mayor que lo protege y en quien deposita toda su confianza. Las zanahorias no le gustan tanto. Importante el dato, ¿eh? Sí, sí. Sorry mama Buen día a ti, madre Mira de esa cara de asco El padre, según Teresa Interesante No sabía que despreciaba a Jill también Me lo comentó Teresa Que salía en... Uy, perdón En la tarjetita esa Jill Warwick Amiga de la infancia de Clive Nacida en el seno de la más alta nobleza De los territorios del norte Invernalia Fue entregada a Rosaria En señal de paz Para asegurar que su nación No volviera a alzarse en armas Contra el ducado Esto no lo sabía Recuerdo que Teorizamos al respecto No sabíamos tampoco Si se sabe que es la dominante De Shiva o no A estas alturas Aquí no pone nada, parece Crece en el castillo de Rosalith Junto a Clive y Joshua Que la acogen como a una hermana O sea, que fue básicamente Un trofeo, digamos O un intercambio Para... A modo de... Tregua Para asegurar de que De que una nación No se alzaba contra la otra Contra el ducado Muy Juego de Tronos, ¿eh? Yo tenía la teoría De que a lo mejor Iba a ser la... La esposa de... Joshua Cuando crecieran Y era un matrimonio arreglado, ¿no? Entre dos naciones O algo así Pero parece que no tiene nada que ver Ahí viene El papa El padre mola mucho El padre mola mucho Opa Gracias, Joshua ¿Estás bien? ¿Me confío? Sí, padre Mucho mejor Hoy, Jill y yo Vimos a la baile Para ver a Clive's spa ¿Es así? ¡Torgal! ¿Habéis visto las tres manchitas Que tienen en el culo? Es adorable, ¿eh? De pequeño, tío De Torgal Que guapo el emote La educación con la que le hablo al padre Es curioso porque Tal y como trata al padre La posición que tiene Dentro de De la sociedad Del ducado Y tal y como le mira la madre Cualquiera pensaría que es Un hijo bastardo Y no lo sé 100% seguro Pero Creo que no Que es Es el primogénito Y hijo de Anabella Pero aún así le odia Más que bastardo Diría una relación anterior Sí Podría ser Pero En ningún momento Nos indican Que sea así Así que salvo que lo revelen Más adelante Por ahora lo que Lo que pienso Es que Clive es Hijo de Anabella Pero Esta lo desprecia Luego vamos a ver Un poquito más al respecto No quiero espoilear Que ya me he chestido la bronca ¡Una poti! En la demo ya revisé Un poquito los diálogos De todos estos NPCs Perdonad si no me detengo Mucho esta vez, ¿vale? Que vamos limitados De tiempo hoy Tranquilos Que una vez Superemos la demo Voy a tomármelo Con calma El rechazo viene Por no haber sido El Fénix Sí Esta escena Me parece Importante Para entender A Clive Y los portadores Lo que no haber Acabamos No hablo No hablo No hablo No hablo No hablo No hablo Ni no hablo No hablo No hablo Esto se lo dice porque probablemente le eszurran después. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Es que no quiero spoilear, pero en los trailers pasan cosas con los cristales de las naciones y creo que va a tener mucha relación con el tema de los portadores y liberarlos de esta situación de esclavitud en la que se encuentran. Creo que va a ser un tema muy recurrente en este juego, la esclavitud. No, no, no. No, no. Segundo que, si no recuerdo mal, había un ítem aquí. Igual es un minoría, pero igual no todos tienen una cantidad de poder suficiente para pelear. Esa es otra, que muchos de ellos, a lo mejor el poder mágico que manifiestan es muy leve, muy pequeño. Suficiente para hacer tareas como de mantenimiento, de cortar la hierba y cosas así. Vamos a ver más tarde. Claro, ten en cuenta que son esclavos. No creo que les formen para utilizar sus poderes para rebelarse, precisamente. Las personas normales no pueden hacer magia sin los cristales. Los portadores sí, pero imagino que a través de los cristales pueden canalizar aún mejor su magia. Y entramos en los jardines del castillo. Por ejemplo, aquí vamos a ver a algunos portadores encargándose de la jardinería. El jardinero que está aquí tocándose los huevos, mientras el esclavo recorta los arbustos. Los esclavos. Hablemos con Joshua. No, no es mundo abierto. Tiene áreas grandes, en plan God of War. ¿Colquiera puede hacer magia con los cristales? Creo que sí, Higard. Por eso creo que parte de la trama del juego va a consistir en cargarse los putos cristales. Para evitar que esclavicen a los portadores. Que al fin y al cabo deberían ser privilegiados dentro de la sociedad, pero los esclavizan. No sé, no tira nada de lo de los finals. Haces bien, Delta, porque esto no pasa en ningún otro final. Los portadores no existen en otros finals. Existen los cristales, pero se utilizan de otra forma. Eh, bonicos. ¿Nos dicen algo de Torgal? Mira. Qué bonito es, tío. Fiel amigo de Clive. En una de sus expediciones a los gélidos territorios del norte, el archiduque Elwyn lo encontró en la nieve, solo y famélico. A su regreso a Rosaria le regaló el cachorro a Clive y desde entonces ambos son inseparables. Es muy... Fantasma y John, ¿eh? John Nieve. Porque solo es uno. Y no uno para cada hijo. Para nada el perro de John Snow. Sí, sí, se han inspirado mucho en Juego de Tronos. Claro, es que lo que muchos no... No comprenden es que cada final es independiente. Palistea no existe en otro Final Fantasy. El mundo. Palistea no existe en el final. Palistea no existe en el final. ¡By the flames! At the very least, we must secure Drake's breath. Without the blessing of the Mother Crystal, we cannot defend our realm from the spread of the blight. The iron blood will not relinquish it easily. This will be a bitter fight. We ride for Phoenix Gate tomorrow. There we will listen to the words of our ancestors. El Pórtico del Fénix. Apoletras, perdón. There is something else I would have you do first. Rodney. You will have heard the reports, I'm sure, of beast men from the north being sighted within our borders. Coplins in the Stillwind Marshes. I know of the rumors, yes. Then you know what must be done. I will give you two good men. While we ride north tomorrow, you will journey to Stillwind. Search it and clear it. Then you will join us at Phoenix Gate. It is time to prove your strength. And shut your mother up for good. I will do my duty, your grace. Sé que no significa 100% que sea su madre biológica. Pero yo de verdad creo que es la madre biológica de ambos. Solo que es un poco zorra. Vale. A ver, que estabais diciendo alguna cosa más. ¿Entonces solo se esclaviza en Rosaria? No, no, no. En todos lados, Sigurd. Vale, ¿sabía que alguno de vosotros iba a quejarse de lo que he dicho? De que en ningún Final Fantasy... De que son independientes y que Balistea solo existe en el Final 16. ¿Sabía que alguno iba a mencionar iBalice? ¿O que el 13 tiene varios juegos? Digo, los Final Fantasy... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Tienen mundos independientes. ¿Que el Tactics tiene el mismo mundo que el 12? Vale. ¿Que el 13 tiene dos secuelas y el 10 una? Ok. Pero los Mainline Final Fantasy numerados, los 16, son independientes. Hay teorías que conectan a algunos de ellos, pero son independientes en principio. ¿Vale? Tiene huevos que tenga que aclarar esto. No me olvido del 10-3, Solrack. No los una a todos el 14. No, Iba. ¿Este juego no era de X-Men? Me estoy liando, Laza. Esta escena es importante para entender lo de la relación de Clive con su madre y demás. ¿Y entenderá el padre también? No es largo. Cuatro días, quizás cinco. ¿Y tú vas a tomar a Joshua? Bueno, no puedo exactamente dejarlo detrás, ¿no? El blood de los Rosfields, roja en la sangre. Antes de ir a la guerra, performamos la rite en la Gómez. Es nuestro camino. ¿Sabes eso? Y solo el dominante puede entrar en la apoditura. Así que, sí. Esa es la que sale en el combate entre Ifrit y Fénix. Como le cambia la expresión. Su propia madre. ¡No, no, no! Tú eres el arco de Rosaria. No, no esto de nuevo. Tú sabes lo mismo que yo hago, que solo slojo en la troneta porque mi padre fue tomado antes de su tiempo. Yo estoy solo... ...pantando la tira hasta que Joshua recibe de la edad. Mancillado Antes de que acabe la escena ¿Qué tenía que ver exactamente? Parece que esto es lo único nuevo Nación situada al oeste de Tormentia con capital en Rosalith Fue fundado hace tiempo por varias provincias Ahora unificadas bajo el mandato del Archiduque Perdón Archiduque Elwin Rosfield Carece de un cristal madre propio Y por ello mantiene un largo y encarnizado conflicto con el Reino de Hierro Para hacerse con el hálito del dragón Que se alza sobre las aguas que separan ambas naciones ¿Hay cosas nuevas sobre Anabella? Sí, parece que sí Archiduquesa de Rosaria, esposa de Elwin y madre de Clevi Joshua Su belleza, sumada al interés de preservar al ilustre linaje Que vio nacer a varios dominantes del Fénix Entre sus miembros Aseguró su matrimonio con su primo El Archiduque Su primo Muestra un interés desmedido en la pureza de su sangre Que garantice la preservación del Fénix Entre sus descendientes Por esta razón adora a Joshua Y desprecia a Clive A quien considera indigno de la familia Ducal A ver si va a ser de verdad Joshua, hijo de... El puto Murdock Porque es del... Por su sangre corre también la de... La del Fénix Y de Elwin no hay nada nuevo Pero bueno, básicamente Elwin es hijo del anterior Fénix Básicamente no heredó el Fénix Porque su padre seguía vivo Cuando él nació Sin embargo, cuando nació Joshua Su abuelo, el anterior Fénix Ya había muerto ¿Qué pasa? Clive... Anabella considera a Clive un fracaso Porque Clive no heredó el Fénix A pesar de que su abuelo ya había muerto Y se supone que el primero en nacer de la familia Una vez muere el anterior dominante Hereda el Fénix Siempre Pero Clive no Quizás porque ya era el dominante de Ifrit Y no lo sabía No se sabe eso todavía Lo descubriremos más adelante, me refiero Lo heredó Joshua al Fénix No Clive Y por eso Anabella lo considera un fracaso A Clive Vale, Baldrick Aquí había algo importante también En esta escena Ahora al final No os lo pongo No, Argon, empieza por lo que quieras Yo recomiendo el 10 normalmente O el nuevo este Pero Ifrit, ¿qué es realmente? Esa es mi duda Claro, es lo que no sabemos Parece un demonio, tío Pero parece que es un dominante Un acón desconocido Hasta ahora I'm sworn to protect him He takes too many risks I only wish I could save him from himself Clive, you I have another mission too Father has given me my first command Well, if you're not going to pray to Metia for your safe return I shall just have to do it for you Fijaos Voy a aprovechar Igual no es buen momento Pero bueno, Metia Pequeña estrella roja Que refulge en el firmamento bajo la luna Cuenta la leyenda que Metia Es la sirvienta de este astro Y las gentes de Balistea Acostumbran a pedirle deseos Con la esperanza De que se los transmita a su señora E interceda Para verlos cumplidos Y tenemos info nueva de Clive Aunque todos esperaban que heredara las llamas del Fénix Para convertirse en su dominante El destino elige a su hermano Joshua Para desempeñar tal papel Desprovisto del favor de su madre Y otros tantos nobles Se somete a un duro entrenamiento Para dominar el arte de la espada Sus esfuerzos se ven recompensados Cuando se alza con la victoria en el torneo ducal Que es lo que ya sabemos Y consigue ser investido guarda mayor Yo tengo una teoría chat Y es que En algún momento del juego Vamos a leer una profecía Que dice que Cada X años Aparece Ifrit Un demonio Un icon demonio Que Que la lía parda Y mata O se come A los demás icons O algo así Creo que ese es el propósito De Ifrit Esto es una teoría mía No tengo ni idea De si pasa o no Creo que Ifrit Es Es Ganondorf Exacto Algo me dice Que va En algún momento Vamos a leer un tomo antiguo De una civilización perdida Como llora Que va a mencionar a Ifrit Y va a ser un icon De fuego Que aparece cada cierto tiempo Y Clive no heredó a Fénix Básicamente porque Ya había alguien Dentro de Clive Yo creo que Ifrit Es el fin y el comienzo No No The next war Will be bigger Than before But you'll be alright Won't you Clive You're a shield Of Rosaria After all And blessed By the Fénix Tiene frío Está getting cold We should go in My lady Esta escena me hace pensar Que Clive está Dentro de los estratos sociales Está a un nivel Por debajo De Jill Y Joshua Evidentemente Está complejado Ambos hermanos Tienen Muchas inseguridades Luego Hablaremos de ello Estáis mencionando Entonces Clive es el único Que puede absorber El poder de los acons Esto no lo explican Hasta más tarde Supongo Yo no sé exactamente Lo único que sabemos Que lo hemos leído antes Es que El dominante Del Fénix Puede elegir A alguien Para bendecirlo Ambrosia Nuestro chocobo Chocobo blanco Nacida en los establos Del castillo de Rosalith Clive la eligió Y crió con amor Desde que era tan solo Un polluelo Orgullosa y profundamente Leal a su dueño No duda en lanzar Un picotazo A cualquier desconocido Que intente acariciarla Es Itzi Es la Pichis Se vega oro chulo El Goro Final Fantasy Gracias Nexo Gracias Nexo por los 8 meses Bienvenido de vuelta Y gracias Eric Por los 49 meses Antes Por cierto Es muy linda Allí el sitio Ya veremos más luego Ahora vamos para Bueno vamos Nuestro padre Joshua Y el resto Van al pórtico del Fénix Porque antes de ir a la guerra Los soldados del Ducado de Rosaria Tienen la tradición De rezarle al Fénix Y como presentar sus respetos En el pórtico del Fénix Y abrir la cámara sacra Que solo puede hacerlo El portador del Fénix Porque nos vamos a la guerra Pero por si no os habéis enterado Entre tanto Lore y demás A Claive le han mandado Una misión secundaria Con Vix y Wedge Que es como los llamo yo Vaya Por ahí no Sorry tío Sir Wade Y Sir Tyler De verdad que espero Que más adelante Conozcamos A dos personajes Llamados Vix y Wedge O si no Esto ha sido Square Una oportunidad perdida Para llamarlos así Me parece fatal Mapamundi Vale Como decía El padre De Clive Le ha mandado Ir a Acabar con un puñado de goblins A un Pantano que hay cerca Del pórtico del Fénix Vento calmo Y luego reunirnos con ellos Todos los Final Fantasy Tienen esos dos personajes No Pero es Algo recurrente Como El personaje de Cid Por ejemplo Los Chocobos Los Moguris No todos los Final Fantasy Tienen Moguris Por ejemplo Son siempre diferentes Vix y Wedge En el Final 8 Por ejemplo Vix y Wedge Son Enemigos En la mayoría de otros Final son NPCs Random o Aliados Sir Wade Guarda Ducal de Rosaria Elegido por Lord Murdock Para escoltar a Clive En su misión a Bento Calmo Las nobles acciones De un joven Joshua Que lo salvó De acabar aplastado Bajo una pila de troncos Lo inspiraron a abandonar Su vida de paje Para unirse al cuerpo De guardas ducales Y Sir Tyler Guarda Ducal de Rosaria Y descendiente De una familia noble Siguiendo los pasos De su padre Tyler entró Al servicio del ducado Y logró ascender Hasta convertirse En la mano derecha Del comandante Murdock Quien le encargó Escoltar a Clive En su expedición A Bento Calmo Su templanza No solo lo convierte En el candidato ideal Para obedecer Las órdenes Del joven marqués Y protegerlo Sino también Para mantener a raya Al impulsivo Sir Wade Zona pantalosa Que se extiende Al noreste Del castillo de Rosaliz Alberga la pequeña aldea De Bento Calmo Habitada en otros tiempos Hoy día El paisaje ha sido consumido Por las tierras estigias Y es hogar De ciertas criaturas salvajes Las tierras estigias No nos las han explicado aún O me lo he saltado Aquí ya podemos Subirnos a alguna Que otra habilidad Voy a hacerlo ¿Vale? Perdona si me estoy saltando Los Tutoriales Pero es que ya me los conozco Vale Hay una habilidad Chicos Que la otra vez Que Esta es muy importante Recuperación La otra vez que jugué Menosprecié Y me he dado cuenta De que es muy buena Y os va a sorprender Recuperación es para levantarse Cuando te tiran Básicamente Cuando te pegan Y casas al suelo Estocada es muy importante Provocación Este Salto artero Lo menosprecié mucho Pero es muy buena El parry no se le vea El parry lo tienes ya automáticamente Igual puedes Espérate Igual puedes mejorarlo Pero ya está desbloqueado Esquiva Tetra combo Tricombo aéreo Disparo Pero bueno No tenemos más puntos de habilidad Vamos a dejarlo en esos El juego tiene parrys Por si no lo sabíais Los parrys no funcionan Como en otros Juegos En los que tienes que Hay un botón de bloqueo Básicamente Y si lo timeas Correctamente Haces parry al ataque Luego te dan unas habilidades Que funcionan de esa forma Por ejemplo El círculo del titán Funciona así El círculo del titán Es un bloqueo Con el puño del titán Que si lo haces En el momento justo Hace parry En este juego Haces parry Como en Tradicionalmente Que es Atacando al mismo tiempo Que el enemigo Choque de espadas Ese es el parry básico De este juego Adivinad de quien aprendía esto Así es como se mueven Los speedrunners De la demo Hay una parte De hecho En esta sección Que es muy graciosa Que tienes que perseguir A un goblin Menos mal que hay manera De correr Vas más rápido Con estocadas Si vinías Patoso No es bulo Saiton No es bulo Es Pero vamos Yo creo que Se aplica solo A los que han recibido Clave Del juego Pero es real Goblins Nadie lo va a respetar No te rayas Es una estupidez Nadie lo va a respetar Y menos aún Los que se han comprado El puto juego Le van a decir Que solo pueden jugar Cuatro horas al día Suerte Botín No he recogido Nada más Hasta ahora Me sorprende ¿Me dejo uno atrás? No Y tú lo vas a respetar Yo me he comprado La edición coleccionista Del juego Y tengo una copia física Del juego Así que mañana Voy a jugar Lo que me salga Del ojete Hoy lo voy a respetar Por respeto a Plion Ya que me han dado Acceso anticipado Al juego Y porque soy un privilegiado Y puedo jugarlo Antes que el resto Y sé que lo que me vais A decir mucho Es que a las doce De la noche Ya cuenta como mañana Y todo lo que queráis Pero no quiero Usar vacíos legales Porque además Eso técnicamente Si cumplimos A rajatabla El embargo Me restaría Tiempo de mañana Hoy voy a jugar Mis cuatro horitas Luego voy a parar Voy a editar El unboxing Y el primer episodio De la serie Para el canal de YouTube Con calma Y mañana ya Juego más horas Hace una galleta Cabrón No me está saliendo El timing De los piros Entre Ataques No había nada más Estamos seguros Por aquí Poción Reinicia ¿Por qué? ¿Por la no hit? Se puede hacer no hit Perfectamente En este juego No solo eso Sino que por lo visto Hay un trofeo oculto En En los bosses Los bosses importantes No los mini bosses Como Garuda Por ejemplo Benedicta Garuda En el desafío icónico Tenía un trofeo Si te la pasabas Sin recibir Ni un golpe No sé No sé si es parte De los trofeos O simplemente Te dan una medallita Es que luego Creo que en el juego Vas a tener Tu propia habitación Con Clive Y vas a poder Ponerte Cosas Para decorarla Si has conseguido Superar ciertos desafíos Es el líder Es el líder Porque tiene un gorrito En punta Hola Riku Buen combate este La verdad Y ahora viene El primer mini boss Y os voy a enseñar Por qué es tan bueno Lo del saltito Enemigos formidables Por eso Qué paliza Tío Pensaba que era la última Qué pena Es que Que puedas Hacer esquivas En el aire Me parece Una estupidez ¿Recordáis cuando decía Que el juego Parecía un pelín Que tenía Enemigos Que eran esponjas De daño ¿Cuántas horas Has practicado la demo? Sí No te creas No te creas Si miráis la demo Creo que pone Que llevo Cuatro horas De la demo Demo Cuatro horas Abajo a la derecha Y este lo acabo De empezar Llevo un minuto Según el juego ¿Esto es así? Sí, así Pero sí que es verdad Que me he informado Cómo jugaban la demo Los speedrunners Por curiosidad científica Hemos conseguido Un brazalete de cuero Voy a ponérmelo Me he visto Me he visto speedruns De la demo Porque Sabéis que El Final 7 Remake Me lo metí Por el culo También Para speedrunnearlo En 15 minutos Y menos Y tenía curiosidad Con este No me parece Tan interesante Como el del 7 Remake Y tiene mucha Cinemática este Como para que sea Tan interesante La demo Sinceramente Vale El brazalete Que nos han dado Vale Es que tiene Tiene una cantidad De cinemáticas Este juego Al empezar Que es normal Pero holy shit Queréis ver Cómo adelanto Al Al duende este Sí Porque Lo del minuto Es porque Cuenta el minuto Que llevaba Para comprobar Que el juego Iba bien Que la clave Funcionaba Por eso salió Un minuto Y todavía No registra Lo que llevamos De juego El mulbol Por primera vez En la saga El combate Va acorde A las fumadas De las cinemáticas Exacto Por eso me hace Mucha gracia La gente Que dice Que Final Fantasy Se ha vuelto Muy animo Cuando Siempre Estaba En En la mente De los desarrolladores Lo que pasa Es que no podían Representarlo En el juego En el final 6 Le haces un suplex A un tren De cabrón Me lo ha explicado No Make Stay away From its mouth Madre mía ¿Ya? Lástima porque no tenía El ala del Fénix Gracias Rhodes por los 20 meses Bienvenido de vuelta Quick time event Vulnerable Ahora sí que lo tenemos Joder no me está saliendo tío Por practicar lo del salto He perdido el timing De los combos estos Que cuando están derribados Creo que sigue siendo mejor Como mola lo de poder esquivar en el aire tío Me flipa Lo he parado Vaya no me sale He hecho menos daño esta vez Que tenía el ala del Fénix Esta es una esquiva Creo Sí Y de nuevo Vulnerable Es un tutorial El molde En realidad Ahí está Ya lo pillo el timing De nuevo Y lo vuelvo a olvidar Y lo vuelvo a olvidar Listo Mold ball derrotado Estos eventos de batalla Se volverán más difíciles Con los demás jefes O se quedan igual Ah ¿Te refieres a los quick time events? No Creo que es Cuadrado para pegar R1 para esquivar No sé si a veces Meten triángulo Para magias Creo que no Porque hay un quick time event De tirarle un piro Al dragón Luego Y es dándole al cuadrado También Yo los conozco como Malboros Así es como se les llama En inglés En español Smallball Puede que en Latinoamérica Los llamaran también así Malboros Aquí se llama el tabaco Malboro Malboro A la marca de tabaco Pero sí Son como Transiciones de fases Y eso Más adelante El Malboro este Es un tutorial De quick times Y sí Esto ha sido una crítica Que le ha hecho mucha gente Al juego A mí me parece una gilipollez Pero bueno Generalmente Los Malboro Son conocidos En la saga Final Fantasy Por ser unos cabrones De la hostia Son enemigos De nivel avanzado En los juegos Que cuando te hacen Un aliento fétido Te joden a la parte entera Y te ponen Un montón de estados alterados Son una putada A ver Y en este juego Te lo ponen Como el primer Miniboss real Hay mucha gente Que se ha quejado por eso Porque No es lo mismo Yo lo considero Más una referencia A modo de boss Pero bueno Le he esquivado Todos los alientos fétidos ¡Pórtico del Fénix! Buen cuentacuentos Sí, Shongo Cuatro horas La oportunidad de venganza A los Malboro Como en el Ragnarok La zanahoria No la quiere Yo pensaba que era carne Tío Que eran trozos de filete O algo así Con malas texturas Pero por lo visto Es zanahoria Que Joshua La odia ¿Quién coño dice Que un 88 Es mala nota Que se están fumando Es la mejor nota Que ha tenido Final Fantasy En muchísimo tiempo Si no contamos Las expansiones Del 14 Twitter Lógico ¿Papá? ¿Por qué es que La dominancia Siempre nacida En nuestra familia? No parece No parece No, Sigarth Acabo de Subir al máximo La barrita Del OBS De la capturadora El problema Es que Nos vamos a quedar Putísimos sordos Cuando empieza A sonar la música Fuerte O un combate Pero lo voy a bajar A luego Cuando terminen Las escenas Tranquilitas Estas Claro, Moisés Voy a intentar Que tengáis Mañana El primer episodio No prometo Nada Pero lo voy a intentar Pobre Joshua Cosas nuevas Archiduque de Rosaria Padre de Clave Y Joshua Al nacer Antes de que falleciera Su padre El anterior dominante Al Fénix No pudo heredar El poder de Leikon Se entregó Desde joven Al estudio Y al arte Es lo mismo Ya lo sabíamos O guardas ducales No es tan importante Fórtico del Fénix Castillo Ubicado al noroeste Del gran ducado De Rosaria Se construyó Como punto estratégico Desde el cual Acometer Contra los territorios Del norte Para pacificarlos En su interior Alberga La Cámara Sacra Una sala Donde el dominante Del Fénix Lleva a cabo El rito De la comunión Ancestral Para escuchar La revelación De los ancestros Antes de la batalla Shoken tiene free access Para reventarme Los tímpanos Luego Recordadme Que mira las opciones Se ha escapado Torgal Debería estar En el ducado Con Jill Esta escena Es bastante importante Para entender A los hermanos Perdón por la hostia El micro El punto rojo No puede ser nada bueno Creo yo Como dicen Es Baja Dalamud Everyone thought I was a spoilt Little lordling If I didn't know How to handle a sword I'd be a laughingstock The archduke's Firstborn failure You're the one You're the one they really believe in I'm jealous That's not true That's not true They don't believe in me They believe in the powers The dominant My brother the phoenix My brother the phoenix Ruler of life and death It's not fair It's not fair It should have been you I don't have what it takes to lead our people I don't have the strength But you do Como lo admira Levanta la cabeza Rey A long ago When our ancestors chose to instate the dominant As the archduke of Rosaria All to ensure That whenever our nation stood on a precipice The phoenix would rise from the flames To drag us back from the brink The fate of Rosaria sits on the dominant shoulders It is your duty to bear that burden What about you? I was born to be your shield That is why I was given the phoenix as blessing To keep our future rulers safe No matter what However hard it gets I'll never let you down Thank you Clive I know you'll always take care of me Before I can do that You need to take care of yourself All right I should go inside It's past my bedtime Okay There's a lot of pressure on the two For cumpling La expectativa de los demás Y hacer un buen papel Si Que bonito ¡Vete, Torgal! ¡Vete, Torgal! Vale. Se viene. Una duda para los que estáis viendo la serie en YouTube a posteriori. ¿Os molaría ver el chat en pantalla o preferís disfrutar de... ...el juego y de las cinemáticas sin nada que estorbe? Aparte de mi bello rostro. YouTube. ¡Malditos! Te digo porque sé que hay algunos que sí que lo echan en falta cuando ven alguna serie. Depende del juego, también os digo. Hay juegos que invitan a verlos con el chat. Más que otros. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¿Ha salido el filtro, Puli? No me he dado cuenta. No he salido. Te la pongo yo. No he podido abrir el Active Time Lore. ¡Active Time Lore! Una cosa que mola mucho de este juego, en mi opinión, son los diseños de las armaduras, tío. Son una pasada. Los diseños de las armaduras de los soldados de cada uno de los reinos de Balistea. Me parecen una flipada. Seguramente muy poco prácticos en la vida real. Pero vaya suaj. Están refacheros, algunos. Bueno, los bárbaros, que parecen bárbaros. Los de sangre férrea. ¿Qué es eso? Dime, mi prensa. Es yo. Espera. Probablemente no me recuerdas. Recuerdo. ¿Qué es? Estamos en ataque. No sé quiénes son, pero... Han establecido la luz en la mitad del castellano. Tengo que llevarte a la seguridad, Valdés. Muy bien. Estoy listo. Seguí a mí, Valdés. ¡Vamos! El joven Fénix. Y ahora pasamos a tomar el control de Joshua. ¿Qué? Parece un niñito enfermo y enclenque. Estoy miedo de eso, Valdés. Tenemos que correr. Pero el cabrón tiene cura más más y piro más. Poca broma. Quiero abrazarlo. Es adorable Joshua, sí. Vale, ponen la voz de Hugo, de la Plague Tale. Personalmente, me gusta más la voz en japonés de... de Joshua. Tengo que ayudarlos. Esta se me hace demasiado... como más de niño pequeño de lo que es. Todo está en fuego. ¡Vale, Valdés, Valdés! ¡No es uno de nosotros! Tiene curaga, sí, y está enfermo. Tiene curaga, pero no es nada. El doblaje es una pasada. Chemit. Especialmente en inglés, en mi opinión. Y esperad a que salga a decir... ¡Sambreke! Sacro imperio de Sambreke. Son los del dominante de Bahamut. Estos. Nación situada al noroeste de Tormentia, con capital en Oriflam. Es la mayor teocracia de toda Balistea, gobernada por el emperador y cuenta con el cristal madre de la cabeza del dragón. Sus ciudadanos gozan de una vida próspera gracias a la bendición del cristal concedida según su credo por Grégora, la única diosa verdadera. Es que no sabía cuándo iba a poder sacarlo, chat. Por eso he interrumpido un poquito la última palabra de Joshua. El sacro imperio de Panqueque. Esto es curioso porque... A juzgar por las... Cuando quieras, ¿eh? Vale. ¿Por qué el emperador haría esto? Hay aloes. Ayúdalo, ¿no? Que se joda. Que aprenda. Al juzgar por las cinemáticas no creo que el dominante de Bahamut sea completamente malo. ¿Vale? Pero esto, claro, esto es 13 años antes. Esto probablemente fue cosa del padre del dominante de Bahamut. El ataque este. Pero bueno, eso nos entraremos más adelante de qué coño pasó con este ataque. Todo tuyo, wey. Matalo. Sir Tyler. Sir Tyler. Es que es el puto Fénix, joder. Sí, sale ahora los dos el juego. En principio, vamos. Para todo el mundo. ¡Kia! ¡Joshua! Ven aquí. Tyler. Te has perdido. Voy a sobrevivir. Gracias a su hermana. Mira lo orgulloso que es Tyler, que casi le dice a Joshua que le deje morir. Que no malgaste su magia con él. Está vivo el DILF. El DILF. Cómo lo quieren, ¿eh? Y lo respetan. Al padre. Que tiene pinta de ser un líder más que monarca. Un líder bastante querido. Salam Alekoum. El búho tiene lore. ¿Sí? Ojo, es verdad. Stolas. Especie de búho capaz de almacenar y transmitir los pensamientos de otros. ¡Coño! La sección azul que presenta en su frente contiene una ínfima cantidad de éter que guarda los pensamientos del emisor. Y es transferido al receptor. Mientras los albergan, sus ojos se tornan completamente blancos. Se usan para enviar mensajes secretos o urgentes entre nobles, magnates y otras figuras de autoridad. Pero el pueblo ya no apenas tiene acceso a ellos. Un segundo, Chad. ¿Algo importante? Ya puedo seguir. Para transmitir los pensamientos, Alestolas se entorna a una plegaria que reza O mía los telán tu Isaac élice y puede traducirse como Mi voluntad es ahora tu deber. Que nuestro vínculo jamás sea quebrantado. Es súper bonito, ¿eh? Joder. Comandante de los guardias ducales, lo he leído. Tanto es así que este consulta con Rodney toda clase de cuestiones de índole militar que conciernan al ducado. Porque son muy amigos. Elwin, el padre y Rodney Murdock. El padre de Joshua, según Teresa. Tanto más amigo, más te la rimo. Lo ha soltado antes, Artorius. Lo ha soltado poco después de mencionarlo por primera vez. Lo sé. Tienes que mantener al padre seguro. Clive, estoy contando en ti, Joshua. Ahora pasamos a controlar de nuevo a Clive. Vamos allá. Sobre de sales protectoras. Se ha cargado el mago, Murdock. Todos están muertos. A ver si no se corta esta vez, que en la demo se cortó. ¿Os imagináis que se corta en el mismo momento cuando aparece el dragón? Oh, no lo sabía, BJ. Por cierto, ¿dónde te llego ahí? La expresión que tiene Clive siempre en el menú durante los combates es la que tiene en el momento que está combatiendo. Y luego en el modo foto, bueno, tiene modo foto el juego, ¿vale? El modo foto es una cosa también. Se ve increíble, tío. No se ha muerto, ¿verdad? Ya está. Venga. Aparece, cabrón. Que no se caiga el stream. Tío, cabrón, 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 cabrón. ¿Puedo hacer esta danza? Él es un imperio de Bakugia. Y tú eres el shield que fue bendecido por la Fénix. No que te lo salva. ¡Muy bien, cabrón! ¡Muy bien, mundo! ¡Oh, parre! ¿No lo esquiva, en serio? Y esa tampoco. No me está saliendo, ¿eh? No he recuperado la ala del Fénix. Es que mal combate estoy haciendo. ¡Tatán! 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 ¡Está abierto! ¡Tatán! ¡Tatán! ¡Qué cabrón! ¡Tatán! A ver... ¡Pero intentar hacer el parre! ¡Oh, parre! Toma Quiero probar un parry Normal ¡Eh! Ahí está Parada, cuando bloqueas el ataque de un enemigo con la espada Al pulsar cuadra, en el momento preciso ejecutarás una parada Tío ¿Cómo se ralentiza el tiempo, eh? Es súper gratificante el combate, tío Es una putísima barbaridad El combate de este juego Lo bien que se siente, tío Ve al dragón y me quedé pensando Si algún otro icon puede darle poder a un guerrero O más de uno para que sea su guardián como con el fénix ¿Podría ser? Pero yo creo que simplemente entrenan Hacen muchas sentadillas A ver Rápido Ejército imperial, fuerzas militares del Sacro Imperio de San Breque Pese a que en teoría los cardenales ostentan el mando de las legiones Los soldados solo responden a las órdenes del emperador Silvester Stallone Los caballeros dragontinos, lanceros de élite famosos Por su asombrosa capacidad de salto Sorprenden a sus enemigos cayendo desde el cielo Y sembrando el terror en el campo de batalla Eso parece muro de oxígeno No todavía Los números eran muy pocos No estaban aquí para tomar el castellano Estaban aquí para tomar los caballeros Los trabajos están terminados Debemos volver a mi padre Mi señor Mira Hemos emitido estos sacos pero ayer En Rosalith Si ya estuvieran entre nosotros ¿Qué si hubieran otros? Estaban infiltrados Desde Hace tiempo Ambrosía Uy Uy Ahí está ¿Clough? Reunión Los torrules de cabeza de Claude ¡Qué bonito es! Qué patotas tiene Tengo la teoría de que es Joshua de mayor Mucha gente tiene esa teoría Sí, mucha gente tiene esa teoría Ya sabéis que tengo... Bueno, luego lo digo Traidores Traidores No, el pajarete No, el pajarete No Adiós a un buen hombre. ¡Sakura más más! ¡Suscríbete al canal! 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 Y la puta música Lo he perdido Lo he perdido Ahí está ¡Ay! ¡Qué huevo le echa el niño, eh! ¡Despertar! Luego usaba el renacer del Fénix, ¿qué? ¡Qué huevo le echa el niño, eh! No sabemos que era el Sacropollas, pero Joshua ya lo volvió mierda Fuego infernal Es tradicionalmente el ataque de Ifrid Tres ¡Dos! ¡Oh, no he visto el uno! Las llamas del renacer Y se cura a tope Se viene Se viene Preparados Cómo va a doler De nuevo No estoy listo La escala Lo grandes que son Al lado de los árboles Y de los muros del castillo Son jodidamente enormes Y apenas son un dedo de titán Que es aún más Gargantuesco Son desastres naturales con patas, sí ¡Gracias! 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 ¡Están bien! ¿Os habéis fijado que se escucha el perrete? ¡Qué duro es esto, eh! ¡Qué bien lo hace el actor! ¡Aún le pelea el Fénix! ¡Es que es un puto demonio! Lo atraviesa con el puño ¡Buah! ¡Y esa no es la escena! Que más me jodió de la demo Viene ahora Lo que más me jodió de la demo Ya os lo comenté De la demo y de cuando lo jugué en Madrid ¡No es el pery! ¡Como un perro que ese monstruo ha hecho! ¡No es una maldición de la Fénix! ¡Muchas gracias por la Fénix! Pero... ¡No puede ayudarte! ¡Muchas gracias, Suárez! ¿Es que hay algo que podemos hacer? ¡Han tido suficiente, Capitán! esto es lo que me jodio esta hija de puta su gracia, por aquí el rubble debe de protegerlo de la peor de las flores Son malas Son malas Así es como debe ser Sin dejar testigos A ver, me deja una frase, tío Hija de puta Que no te leí en la demo Archiduquesa de Rosaria, esposa de Elwin y madre de Claib y Joshua Obsesinada con la preservación del linaje del Fénix Traiciona a su marido y se alía con el sacro imperio de Sanbreque Es la responsable de la matanza ocurrida en el pórtico del Fénix Que desencadena el trágico enfrentamiento Entre los dos Eikon del Fuego Y aquí terminaba la demo Pero ¿por qué los traiciona? Ah Imagino que lo descubriremos más adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!